Solo Solo Sin saber lo que hacer Me siento solo En este atardecer Solo Inventando tu piel Estoy tan solo Que voy a enloquecer Me faltas junto a mi Yo nada soy sin ti Nunca creí Que iba a sentir Esta nostalgia en mi Nunca creí Necesitarte No vivir sin ti Solo Se que me lo busque Quise ser libre Como me equivoque Solo Sin saber lo que hacer Me siento solo En este atardecer Te ruego escúchame No me dejes caer En este abismo Que se abre ahora Frente a mi Te pido Te pido una oportunidad Quiero volverte a ver Me faltas junto a mi Yo nada soy sin ti Nunca creí Que iba a sentir Esta nostalgia en mi Nunca creí Y necesitarte Y necesitarte No vivir sin ti Me faltas junto a mi Me faltas junto a mi Yo nada soy sin ti Nunca creí Nunca creí Que iba a sentir Esta nostalgia en mi Nunca creí Necesitarte No vivir sin ti Te ruego escúchame No me dejes caer En este abismo En este abismo Que se abre Ahora Frente a mi Te pido Una oportunidad Quiero volverte a ver Me faltas junto a mi Yo nada soy sin ti Nunca creí Que iba a sentir Esta nostalgia en mi Nunca creí Necesitarte No vivir sin ti No vivir sin ti No vivir sin ti Gracias.